¿Cómo hacer una actividad que demanda necesariamente tu presencia en un espacio común sin estar en ese espacio común? Hay personas para quienes la palabra imposible es un desafío más que un veredicto. Déjame saber en los comentarios si sos una de estas personas. Antes de 2020, esta situación sería imposible de imaginar. Una sesión de masajes en la cual él o la masajista está en una videoconferencia. Y del otro lado de la pantalla te dice Presione con el pulgar debajo del homóplato. Un poquito más abajo. A ver, mueva un poco el celular que no alcanzo a ver dónde está poniendo el dedo. Inclínele un poquito el celular con la otra mano. Ahí está, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. Ahora apriete con el dedo pulgar en círculo. Un poquito más abajo. Se fue de foco. Otros ejemplos nos apabullarían. Por ejemplo, un cirujano operando a través de WhatsApp. Un profesor de tenis corrigiendo un drive a través de Google Meet. Un recolector público de residuos haciendo su trabajo a través de una app. Sí, ya sé. Trabajadores esenciales. Pero hay otros oficios y profesiones que entran en un lugar más gris. De hecho, sucedió algo que nunca hubiéramos imaginado. La atención de consultas médicas y terapias psicológicas de manera virtual se hizo posible y normal. ¿Y en las artes? Muchas artes ya se habían adaptado a la tecnología antes de que viniera esta pandemia maldita. La música tiene resuelta su relación con la tecnología desde la aparición del disco. La pintura digital ya es un hecho. Y los cuadros y esculturas hechas en físico pierden cierta magia, pero pueden apreciarse a través de la pantalla. La danza, por ser tan visual, también es interesante de ver en dispositivos. El cine tiene su origen en lo visual y luego con la incorporación de los sonoros está completamente dentro del código, valga la redundancia, audiovisual. Los puristas de todas las artes podrán decirme, Ricky, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Cuando uno está mirando a través de la pantalla no es exactamente lo mismo. Porque cuando uno mira a 30 días de distancia que no se genera la misma cosa que el arte que están mirando en ese mismo momento. Esa es una cosa redonda que cuando uno está cerca de la cosa, que cuando está en la pantalla está una cosa mucho más distante. No es lo mismo. Pero siendo un poco condescendientes y aunque en la pantalla se pierdan ciertos aspectos fundamentales, la verdad es que todas ellas se pueden apreciar de manera, digamos, amable. Ahora, si hablamos del teatro, es complicado. Y no quiero decir que con el teatro siempre se complica todo, aunque muchas veces es así. ¿El teatro no puede adaptarse a las nuevas tecnologías? Al final del video les dejo una primicia de algo que hice inspirado en el cruce teatro-pandemia. Algunas artes, como el cine y las artes plásticas, pueden apreciarse de manera diferida. Es decir, el creador realiza la obra, deja la obra plasmada y el espectador, aquel que va a disfrutar de aquella obra, la puede ver mucho después. Pero en el teatro esto no es posible. O por lo menos las personas que hacemos teatro nos resistimos a esa idea. Como sabemos, la base del teatro desde su origen es esa relación estrecha que se genera entre el actor o actriz y el espectador y espectadora compartiendo un mismo espacio. Esto es llamado por algunos convivio. Pero hoy, en 2021, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de espacio? ¿Podemos hoy en día, en 2021, considerar el espacio como la unidad de tres dimensiones como la definió Newton? A partir de estas definiciones newtonianas, el espacio se ha concebido siempre como un entorno de tres dimensiones lineales. Sin embargo, la física moderna ha ampliado este espectro considerando al tiempo como una dimensión más, que, junto con las tres dimensiones lineales, conformarían una única unidad conocida como espacio-tiempo. Podemos considerar que las tecnologías que han aparecido en todas las épocas han interpelado al teatro desde siempre. El ritual dionisíaco que era improvisado es intervenido por la primera tecnología, el texto escrito. Si pensamos en lo espacial como una tecnología disruptiva, esta ha exigido una gran adaptación al teatro, cuando la representación se traslada de un espacio abierto, informe, a un anfiteatro con fondo y contornos limitantes. Luego ha llevado un espacio semi-cubierto, como en el Teatro Isabelino. Luego a una gran sala llamada La Italiana, un espacio cerrado para la representación. También las representaciones se hacían en espacios más íntimos, para menos personas, las cortes. Luego una nueva tecnología también obliga a una brutal adaptación. La luz eléctrica. Luego nuevos cambios en los espacios de representación. La mencionada sala La Italiana o con un solo frente. También puede ser bifrontal o semicircular, como era en Grecia pero en una escala menor, etc. Nos encontramos luego con que los espacios se reducen más en muchos casos. Y nacen los pequeños teatros de cámara, como nuestras salas de teatro independiente, alternativo, de arte o como quieran llamarlas. Siempre me pregunté qué sentiría un espectador de teatro de la Grecia antigua si lo lleváramos a una de nuestras pequeñas salas para 30 personas. Seguramente diría, esta gente está loca. ¿Qué hacen encerrados en este lugar tan chico? ¿Por qué el público está tan callado? Esta es una reunión extraña. Esto no es teatro. Como decíamos, podríamos considerar todas estas variantes que aparecieron a lo largo de la historia como nuevas tecnologías. Pero estos cambios, aunque fueran vividos por sus contemporáneos como agresiones a las formas de representación tradicional que se conocían en cada periodo, fueron en realidad invitaciones a la evolución. Siempre las personas que hacemos teatro hemos sabido adaptarnos, sumarlos y apropiarnos de estos adelantos tecnológicos para generar una evolución en los códigos teatrales y sus estéticas. Con la aparición del cine, una derivación tecnológica del teatro, y luego con la aparición de la TV, surge una gran crisis en el teatro. En aquel momento, muchos no sabían si nuestro arte iba a ser dejado de lado y reemplazado por el cine y la televisión. Con el pasar de los años, se fue comprobando que el cine y la TV fueron tomando su propio rumbo, y que de ninguna manera el teatro iba a dejar de existir. No solo eso, cine, teatro y TV se han alimentado mutuamente. Han tomado cada uno ciertos códigos del otro, un constante espejo que según mi entenderlo se ha enriquecido. En los últimos años, la tecnología ha avanzado hacia lugares insospechados. La aparición de las redes sociales ha permitido que los espectadores sean cada vez más activos en la forma de ver los contenidos. A punto de muchas veces generar creaciones conjuntas. No somos quienes para juzgar aquí si lo que se produce a partir de ese intercambio es arte o no. Pero sí es claro, y no permite discusión, que las redes sociales y plataformas son generadoras de contenido. Comienzan a jugar un papel fundamental los algoritmos, inteligencias artificiales que posicionan los contenidos según la aceptación popular que ellos tengan. Según mi opinión, un nuevo concepto en la relación entre espectadores y creadores. Esto no lo proponía el cine, tampoco lo proponía el teatro tradicional. Pero paradójicamente, sí lo propusimos mucho de nosotros a través de ciertas tendencias teatrales que involucran la improvisación escénica. En la cual los creadores le dan al espectador el poder de proponer ciertas pautas que generan inspiración para que los artistas improvisen. En algunos casos, como en el caso de los espectáculos deportivos teatrales, inclusive el espectador propone un ganador a través del voto. Algo inadmisible para ciertos artistas conservadores. Estas tendencias, como dije en otros videos, comenzaron con la investigación del maestro inglés Keith Johnston, de los actores Robert Gravel e Yvonne Leduc, de la maestra estadounidense Viola Spolin, de Del Close, y entre otros quien les habla, que fui pionero en habla hispana, lo enseñé y lo esparcí en diversos países de Iberoamérica. Y aunque estas formas teatrales siempre han generado controversia, según mi entender, este arte ligado a la improvisación ha sido pionero en el ámbito teatral, en lo que hoy se conoce en los medios de internet como creación conjunta de contenidos. ¿Qué ha pasado con el teatro a partir de la pandemia y las nuevas búsquedas a través de plataformas virtuales, redes sociales, sitios web, etc.? Te recuerdo el regalito al final del video. Una primicia de lo que he creado e inspirado en el cruce teatro y pandemia, que próximamente va a estar disponible en una importante plataforma web. Retomemos. Según mi punto de vista, aparece un debate que siempre en arte va detrás de los acontecimientos. Los hechos son que las personas de teatro nos hemos volcado a los medios virtuales para poder seguir haciendo. ¿Y por qué muchas personas de las artes escénicas trasladamos nuestras investigaciones a ese ámbito que nos resultaba ajeno, Ricky? Por una simple razón. Queríamos y queremos seguir haciendo. Las ganas de hacer de una persona de teatro son imposibles de detener. No han podido hacerlo dictaduras, ni escasos recursos económicos, ni enfermedades. Solo la muerte podría hacerlo. Y este impulso incontenible de la gente de teatro hizo posible que empiece a aparecer un nuevo lenguaje. Todavía en estado incipiente, deforme, no consumado ni definido. Pero comienza a vislumbrarse una mixtura extraña. Quizás algo parecido a lo que habrán sentido nuestros predecesores, aquellos que vieron el nacimiento del cine. Pero, a diferencia del séptimo arte en su nacimiento, los recursos para hacerlo están a la mano de casi todos. Es suficiente tener un celular, algunos conocimientos de internet y de edición, y por supuesto, tiempo para investigar. Claro que atravesados por la angustia de no saber qué estaba y qué está pasando con esta pandemia. Sin saber en muchos casos con qué recursos se contará para la subsistencia. Pero con ese fuego irrefrenable que nos mueve a las personas de teatro. El instinto de hacer enfrentando cualquier obstáculo. Que empezó a adaptarse a la realidad de hacerlo sin el público presente, que, como decíamos, es la esencia del teatro. Pero si el público no está presente compartiendo el mismo espacio con los actores, ¿es teatro? ¿Se genera el llamado convivio? No hay aún una respuesta certera. Y como decíamos, toda teorización y polémica va detrás de la acción. Se hizo y se seguirá haciendo. Aquel que tiene una convicción seguirá haciendo. Aunque se arriesgue, inclusive, a ser asesinado por defender una estética. Como le pasó a Meyerhold. O a muchos teatristas que murieron por enfrentar a la sangrienta e ignorante dictadura cívico-militar. Que comenzó en 1976 en Argentina. Y muchas otras dictaduras anteriores también. Primero se acciona y luego se hablará de eso. Comparto esta mirada desde mi experiencia personal de haber hecho una temporada completa en el año 2020, en plena pandemia, de mi espectáculo Shakespeare inédito. En una versión adaptada al streaming a través de YouTube. Y con los espectadores agrupados en un chat. Compartiendo a través de ese medio sus sensaciones y comentarios. Y hablando de comentarios, comentame en este video si tuviste alguna experiencia como espectador o como actor de teatro virtual y qué te pareció. Estas nuevas propuestas virtuales resultan extrañas para el teatro y su gente. Pero es una situación que de hecho se impuso y sucedió. En nuestra experiencia los cuerpos de los actores sienten el impacto de la ausencia del público. Y la falta de respuesta inmediata. La frialdad de la cámara. La sala vacía. Es comparable quizás con los ensayos de una obra. Yo que tengo formación musical creo que también es comparable con la música. Cuando los músicos nos encontramos a ensayar y no hay público. ¿Hay música? Por supuesto que la hay. Es otro arte. Y quizás en muchos aspectos la música ha resuelto ya de manera exitosa la adaptación a la tecnología. Como decíamos al principio con la aparición del disco y la amplificación electrónica. Y realmente la interpretación musical sin la intervención tecnológica. Es decir una interpretación solo acústica. Se da en casos muy especiales. Tal vez es el turno del teatro de enfrentarse a la tecnología y ver cómo resuelve el dilema. Parafraseando la experiencia musical. ¿Se podrá pasar de un teatro acústico a un teatro digital? Por supuesto que no tengo la respuesta. Podemos especular hacia dónde se dirige todo esto. Pero al ser todo tan reciente es complejo predecir cuál será la evolución. Por el momento como personas de teatro seguiremos generando contenido. Término adaptado a estas épocas. Y como siempre seguiremos intentando, experimentando, teniendo hallazgos y equívocos. El procedimiento desde nuestra experiencia en 2020 fue investigar sobre plataformas y aplicaciones gratuitas. Dada la situación económica exigua de recursos para invertir. Hemos incorporado la mirada de la cámara como un personaje mal. Y la estética que desarrollamos fue hacia un universo onírico. Los recursos sonoros se lograron a partir de la operación en vivo de uno de los actores. A través de un celular y en escena. Y la transmisión se realizaba a través de bluetooth al sistema de amplificación del teatro. Esto era tomado de manera directa para la transmisión streaming. A nivel espacial, obviamente no destinamos un lugar para el público. Ese espacio fue reducido y móvil. Como un ojo único del público, el camarógrafo se sitúa en medio de la escena, entre los actores. Con el trabajo de planos y focos, logra transformar el espacio escénico de nuestra sala en un lugar fantástico y onírico. No quedan rastros de que se está utilizando una sola locación. Todos principios que se tocan con el cine se dirá. Pues sí, pero el origen de las ideas, la metodología y el ritual son desde la mirada de personas de teatro. Las personas de cine podrán bromear diciendo que si en el teatro siguen investigando con la cámara van a terminar inventando el cine. Y sí, el cine se inventó así, a partir del teatro. Les cuento que desde el teatro hace rato se dice que si el cine sigue investigando con el 3D va a terminar inventando el teatro. Tal vez todo se solucione con hologramas reemplazando a los actores y haciendo una mixtura entre cine y teatro. ¿Quién lo sabe? Defenderemos al actor de carne y hueso hasta que la tecnología del holograma sea tan real que no logremos diferenciar a uno del otro. Me queda pendiente compartirles qué han hecho los grandes artistas del pasado durante las pandemias que les ha tocado en sus diferentes épocas. Ya lo haremos. Y ahora les dejo el regalito. Esta primicia llamada Fracaso yo tuve. Es una serie basada en los actores de teatro en relación a la pandemia y a las nuevas tecnologías. En este simpático tráiler van a poder ver de qué va la cosa. Los abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!